Música Subimos a la azotea que es un roof garden, de garden son puras piedras de terreno calcario que tienen acá en Pedregoso Calcario que tienen en Rioja, a mi izquierda se ve la iglesia y la ciudad de Aro, que son cinco minutos, vemos otras bodegas, este es el barrio de la estación, aquí al lado pasaba el tren, se desviaba cada una de las bodegas antiguamente y aquí en este camino de madera y piedras tenemos estos tubos muy originales, a ver, volvemos a explicar el sistema Sí, mira, esto es lo que llamamos nuestro campo solar, los tubos que vemos aquí son similares a unas placas solares pero son un poco más efectivos y no son sistemas fotovoltaicos que produzcan electricidad a partir del sol sino que son térmicos, son unos tubos de vacío que a través de la energía solar producen energía térmica, es decir, calor Lo que hacemos con este calor es producir agua caliente para todos los procesos que necesiten agua caliente en nuestra bodega Bueno, pues tanto agua sanitaria para los baños como para absolutamente cualquier proceso que necesite agua fría o caliente en la bodega ¿Cómo manda la temperatura? ¿Cómo manda el calor o el frío? Pues mire, dentro de estos tubos hay un líquido, un alcohol que se llama glicol Ese glicol es un maravilloso transmisor de energía, de temperatura y lo que hace este glicol es calentarse mucho Este glicol va por unos conductos a unos intercambiadores de calor en los que a la vez que el glicol pasa agua en conductos separados, por supuesto Y ese glicol muy caliente va a pasarle su calor al agua Ese agua caliente es el que utilizaremos ya en todo el proceso de la bodega Además, en una máquina, la que os comentaba antes, de intercambio térmico Aprovechamos parte del calor de ese agua caliente para producir agua fría Es un proceso técnico súper complejo y súper moderno ¿Y en cuánto tiempo convierte esa agua caliente en fría? En minutos Es un ciclo continuo en el que a la vez que entra el agua caliente, en unos intercambiadores se va convirtiendo en agua fría por métodos de absorción Pues mire, eso está buenísimo para no estar gastando luz y gas en tu casa cuando te estás bañando, puede haber un proceso similar ¿Cómo se llama esta empresa? No veo la... Pues la empresa te la tengo que decir luego porque ahora mismo tampoco sé cuál es Y son de 4 metros de largo, por 2 de ancho, aproximadamente 2 y medio, una serie de tubos en cristal y no ocupan casi nada de espacio Eso es, nada Ya veis que nuestro campo solar es una partecita muy pequeña de todo lo que es nuestra... Solo para agua Solo para agua No para electricidad No Ok En principio este proyecto nos va a hacer autosuficientes en todo lo que sea agua, tanto caliente como fría, que es lo que antes consumía la electricidad ¿Y lo purifican? ¿Purifican esa agua? ¿La tratan? No es necesario porque el agua ya está dentro de un conducto, es el agua que nosotros vamos a utilizar, que por supuesto está descalcificada, desclorada, está tratada ya para... Pero una vez que esa agua que ya utilizaron para limpiar los tanques o para todo lo que requieran, ¿se convierte? ¿Se purifica? No, ese agua, el agua de limpieza de tanques, se procesa, simplemente se depura, pero luego vuelve al cauce del agua Sí, a eso me refería, se trata y regresa limpia Sí, por supuesto, eso es, porque tiene mucha carga de materia orgánica y hay que limpiarla Debe de pasar por una planta de tratamiento de agua y residuos Exacto, eso es Bueno, vamos, 88.9 Noticias, información que sirve Volvemos